Soy Elsa, voy a cumplir 81 años, soy jubilada y vivo en el barrio de Tolosa de La Plata. Esta es la medicación que tengo que tomar todos los días para la presión y tengo que tomar este medicamento para poder caminar. Son excesivamente caros y realmente entre los gastos que uno tiene con los servicios de la casa, la alimentación y los remedios, lo que se gana por mes no alcanza para vivir y hay que hacer malabares. Tener el descuento total en los medicamentos en este momento es un gran alivio para mí.